Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Ahorita vamos a hablar sobre una invitación también a la misma vez La presentación de un libro que podríamos decir que habla de hechos que en la vida real muchas niñas atienden a vivirlo Para ello tenemos a Mónica Salaquén, ella es escritora y nos viene a hablar sobre la invitación al conversatorio de literatura y violencia hacia la mujer y la niña basada en la novela Enel de Nancy Pues ella nos va a comentar un poco donde se va a llevar a cabo con él Aquí nos habla que es en la Alianza Francesa y la entrada es gratis para que las personas que estén interesadas en ir a este conversatorio puedan asistir Buenos días Buenos días, muchas gracias por la invitación Coméntanos un poco primeramente la invitación a esta actividad ¿Cuándo se va a llevar a cabo? Sí, es hoy a las seis y media en la Alianza Francesa Y es una invitación libre, sin costo Y vamos a ir a hablar acerca del impacto que tiene la violencia en la niñez Y especialmente en el caso de esta novela que he escrito que se llama Enel de Nancy Que es la historia de una niña que sufre distintas formas de violencia Y a lo largo de toda su vida no puede escapar de esa situación Es una novela que escribí basándome en una larga investigación que hice en el mercado oriental, en el puerto de Corinto En varios lugares acerca de las niñas que son explotadas sexualmente ¿Son hechos que digamos que a diario se viven? O sea, son hechos reales meramente ¿Usted pues plasmó en esta novela? Sí, esta no es una novela Es una novela que refleja la realidad Efectivamente Pero que no está basada en hechos reales que ocurrieron realmente Es decir, no es la historia real de alguien Porque algunas personas me han preguntado Pero esta Nancy existe Y yo les explico, no Como persona con nombre y apellido y su propia historia no existe Pero refleja la realidad de muchísimas niñas Que andan en las calles Que vagan por el mercado Que consumen drogas Que están en el mundo de la prostitución Niñas que son explotadas sexualmente Es una historia muy dolorosa Pero está basada en hechos reales De lo que vemos todos los días Pero no es una historia real Eso es importante destacarlo Porque algunas personas me preguntan Y es real Bueno, yo digo, es un mérito en realidad Haber logrado que lo crean como real Porque es una historia Es una narración ficticia Es una historia ficticia Ahora, en este caso, digamos ¿Cómo surgió para usted esa idea? Voy a escribir un libro sobre Este tipo de problemáticas Porque ya decíamos A diario, todos los días Se vive Y sobre todo visitar esos lugares Sí, mire Yo hace muchos años fui periodista En el diario Barricá Muchos años Estamos hablando de más de 20 años Y en aquellos tiempos Hice varios investigaciones Y reportajes sobre estos temas A mí me llegó profundamente Y decidí escribir una novela Ya había escrito otra antes Esta era la segunda Y escribí el borrador Y como empecé a trabajar En la prevención de la violencia Por 23 años Suspendí Dejé el borrador listo Y guardado Y no lo toqué Hasta que terminé mi trabajo En la prevención de la violencia Es extraño Porque Yo escribí esta novela Y después conocí a muchas Nancy's O sea La escribí basándome En mis reportajes periodísticos Y en lo que yo había conocido De ese mundo Pero lo extraño Es que después Que yo terminé de escribir esta novela Conocí muchas niñas y mujeres Que vivían situaciones muy similares A las que yo cuento en esta novela Entonces fue como anticiparme A lo que me venía después Y cuando terminé mi trabajo En la prevención de la violencia Que en realidad es un trabajo Que no se acaba nunca Porque se puede hacer de muchas formas Decidí terminar esta novela Y pensé que podía ayudar A que las personas reflexionen Más Y entiendan mejor Lo que sufre esa niñez Ahora Digamos que este es una novela Que siempre va a estar vigente Tomando en cuenta Pues que estos casos Se dan comúnmente O seguido Se vive dentro de los hogares Exactamente La historia de esta niña Refleja también Como la violencia Que ella sufría en su hogar También se reflejaba En las calles Es decir Lo que se sufre en el hogar Se traslada a otros espacios Como en este caso A las vivencias de ella En el mercado oriental O allá en Corinto Porque en determinado momento Se traslada a Corinto O en las cantinas Donde ella trabaja En ciertas ocasiones A lo largo de la novela En fin La verdad es que También esta novela Habla sobre la solidaridad Entre la gente La gente más marginada La gente que sufre más Este tipo de situaciones La solidaridad entre mujeres La solidaridad Hacia los O sea En medio de la desesperación En medio de la Extrema pobreza Por decirlo así O en medio de las dificultades Para sobrevivir Y de la De la lucha cotidiana Por la vida Que mucha gente Tiene En 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 esos mercados Pues Uno ve Tanta solidaridad Tanto apoyo Tanta Empatía Entre ellos Que también Eso es algo Que yo quería destacar O sea La solidaridad Entre los más marginados Ahora En este caso Digamos Este libro Me imagino que Tiene algún lugar Donde Las personas interesadas Que quieran Leer esta novela Pues Puedan encontrarlo Y ¿Cuánto tiene De hecho? Sí La La novela se vende En literato Y en Ispamer Tiene un costo De 18 dólares Y Es una novela Que ya está circulando En esos lugares Así es Para los que Quieren Saber un poco más Sobre la historia De estas novelas Hoy tienen Esas oportunidades Sobre todo Es totalmente Gratuito Para llegar Y ser parte De ellas Claro Encantado Encantado De que puedan Asistir Quienes tengan Interés En un conversatorio Más profundo Sobre estas situaciones En la Alianza Francesa ¿A partir de qué hora De las seis y media Hoy En Alianza Francesa Ahí va a estar disponible También el libro Sí Ahí va a estar disponible Bueno Muchísimas gracias A usted Por esta Importante presentación De este libro Porque habla Sobre las vivenzas Que se lleven A diario En algunos Hogares Digamos De país A nivel mundial Porque esta es una problemática Que es a nivel mundial En todos los países Así es Muchísimas gracias Nosotros no vamos a ir A una box A conversar Pero nosotros no le damos Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos a nuestro Correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Con Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita nuestro sitio Web Triple W Punto Canal12 Punto Con Punto Ni Tu Racceptable Levas Te Tu Mel énorme Levan